¿Los cuentos de Antonio Pedro Infante? Queridos hermanos del misterio, así es amigos, Antonio Pedro, el mítico personaje que muchos aseguran fue Pedro Infante, sigue dando de qué hablar y sigue siendo comidilla de los opositores, de aquellos que no ven definitivamente en Antonio Pedro a Pedro Infante, en aquellos que niegan rotundamente que Antonio Pedro fuese Pedro Infante. Y en muchos sitios, bueno realmente no son tantos, en algunos sitios blogs, en algunos sitios webs, algunos aislados por allí, muy aislados, encontramos algunas publicaciones que pues creo que están muy lejos de la realidad con respecto a la temática de Antonio Pedro. Creo yo a veces que solamente los escriben y publican por publicarlos, no hacen un verdadero análisis de lo que allí se dice. Y en uno de esos sitios web, amigos, encontramos, mira, un sitio que se llama Pedro Infante, no es Antonio Pedro. En uno de esos sitios web, encontramos este escrito, que se llama Los cuentos de Antonio Pedro. Antonio Pedro fue un impostor, incluso dice ahí, gracias a la familia de José Antonio Hurtado Borjón, por esta foto de Antonio Pedro Joven. También tal vez se refiere a esta imagen, a estas fotografías, donde ellos aseguran, no encaja pues nada de lo que se puede observar, no encaja el rostro, no encaja nada, son personas diferentes, nada que ver uno del otro. Pero, en pocas palabras, los cuentos de Antonio Pedro, amigos, así es. Y en este escrito que tú puedes observar, que tú observaste, amigos, dice lo siguiente, y lo vamos a ir analizando para que veas cómo, híjole, en serio, que a veces sí se pasan, sí se pasan definitivamente. Dice así, amigos, Los cuentos de Antonio Pedro. Antonio Pedro idolatraba a Pedro Infante, y cuando el ícono falleció, no pudo dar crédito ni aceptar la realidad. ¿Qué pasaría por la cabeza de esta persona? ¿Negar la realidad o vivir como Pedro Infante? Amigos, una pausa, o sea, prácticamente están diciendo que Antonio Pedro era un sujeto loco, un maníaco, una persona que se obsesionó con Pedro Infante, y que entonces Antonio Pedro, pues, ¿qué hago, qué hago? O sea, ¿renuncio, acepto que se fue Pedro Infante o me convierto en Pedro Infante? Sí, o sea, date cuenta de lo que pretende este escrito. Posteriormente dice así, vemos fotos de él cuando estaba más joven. Ya se hizo las cicatrices que Pedro Infante tenía, pero en posteriores artículos veremos que tales cicatrices no son las mismas, ni en forma ni tamaño. O sea, otra pausa, amigos, hemos analizado, hemos analizado que las cicatrices son iguales, tanto las de la barbilla como las de su cabeza, las diferentes cicatrices, la verruga seborreica que tiene en su rostro, son iguales. Entonces, amigo, ¿no has visto los videos de Claudio Arturo Vlogs? Revísalos, ya checamos, ya analizamos ese aspecto, ¿sí? Ahora, oye, disculpa, pero qué loco en realidad se tendría que hacer cicatrices en su cabeza y en su, en todas las cicatrices que tenía Pedro Infante para parecerse a él. Pues realmente solamente un loco desquiciado que de veras dijera y que se presentase a decir, yo soy Pedro Infante, miren mi cicatriz acá y esta y esta y esta. Pero Antonio Pedro, amigo, no hizo eso. Entonces, pues, ¿cómo está ahí la situación? Seguimos leyendo. El sombrero como lo usaba Pedro Infante y de ahí en adelante empezó con su teatro. Porque tú sabes que Antonio Pedro se movía el sombrero igual que Pedro Infante. Seguimos leyendo. Que lo habían secuestrado, que lo habían golpeado y que no sabía quién era. Pero bien que se acordaba cómo llevaba el bigote. Me explico, dice ahí. El bigote crece y pierde la forma que uno le da cuando se rasura. ¿Cómo sabía José Antonio Hurtado Borjón que el bigote tenía que recortárselo tal como lo llevaba si se supone que no se acordaba de nada? Amigos, hasta donde yo he podido investigar, no hay una fuente oficial, un video oficial donde Pedro Infante manifieste él personalmente, directamente manifieste haber sido secuestrado, haber sido golpeado, haber sido Pedro Infante de manera así oficial y haber dicho eso. Eran más bien amigos, sus allegados, las personas que lo rodeaban, quienes han manejado todas esas cuestiones. Presuntamente porque él se las confió y por donde sea, pero no Antonio Pedro. Hasta el momento no hemos dado con un video que diga, Antonio Pedro a mí me secuestraron y me golpearon. Efectivamente ha manejado no hablar de su pasado. Cuando se le ha cuestionado quién es usted, dice, no sé quién soy, soy un viajero de la distancia y el tiempo, no sé quién soy, no sé, no sé lo que ha pasado los últimos años. Más nunca dice que perdió la memoria, amigos y amigas. Bueno, digo, esto es porque hemos estado nosotros analizando mucha información y encontrarnos con un texto así, que lo único que pretende pues es confundir a la gente, pues si nos llena de, si nos da un poco de curiosidad. Sigamos leyendo amigos, el impostor es la causa de todo este relajo entre los que creemos que es un impostor y los que piensan que es Pedro Infante. Entonces ellos deben demostrar fuera de lo que él dijo que realmente era quien dijo ser. Es decir, demostrar con datos verificables todos los cuentos que le dijo a Cuco Leiva. Amigos, él no le dijo cuentos a Cuco Leiva. Cuco Leiva ni siquiera sabía de esta situación de Antonio Pedro. Cuco Leiva se entera y busca a Antonio Pedro ya cuando Antonio Pedro estaba realmente pues grande. La misma última pareja de Antonio Pedro ha manifestado que Cuco Leiva no sabía de esta situación. Se enteró posteriormente. Cuco Leiva fue eso sí el primero de muchos que empezó realmente a indagar en este avance. Asunto, se puede decir que es el padre de los Antonio Pedristas en esta cuestión y él pues trató de hablar con Antonio Pedro, pero Antonio Pedro pues en realidad amigos era muy desconfiado por todo lo que implicaba decir al mundo que él era Pedro Infante. Bueno, seguimos leyendo. No es posible que digan que Antonio Pedro reconoció en Veracruz ser Pedro Infante. Amigo, muéstranos evidencias por favor, nos interesa, queremos saberlo. Y ya por ello digan que si era Pedro Infante. Sería lo mismo que un delincuente diga ante el juez que es inocente y ya por lo que dijo realmente es inocente. ¿Verdad que las cosas no funcionan así? ¿Pruebas es lo que pedimos? Pues sí amigo, exactamente. Y hemos mostrado diferentes pruebas, hemos analizado el rostro en diferentes videos. Por favor, te invito a verlos. Hemos observado, hemos revisado lo que muchos investigadores han analizado con personas que estuvieron muy cercanas a Antonio Pedro, que manifiestan lo que tanto aquí estamos defendiendo. Entonces también nosotros queremos pruebas de lo que aquí se dice en este texto. Amigo, queremos pruebas. No es posible que un niño de 7 años al ver películas de Pedro Infante en varias ocasiones y al mostrarle al impostor, o sea, Antonio Pedro, ¿verdad? Dicen ellos, se dé cuenta de que no son la misma persona. O sea, ¿cuál niño, digo, cuál niño ha visto a Pedro Infante? Y luego le pones a Antonio Pedro y dice que no es el mismo. Bueno, no sé a qué se refieran aquí. No es posible que al querer unir dos mitades de fotos entre Pedro Infante y el impostor simplemente no encajen, amigos. Hemos demostrado que sí encajan. Hemos hecho varios videos, que te invito a verlos, donde hemos analizado las medidas del rostro, a pesar de que no somos expertos en la materia. Digo, si no somos expertos y coincide el rostro, imagínate lo que puede lograr un experto, amigo. Amiga, ¿sí? Entonces, sí lo hemos hecho. Que ante muchísimas diferencias, seguimos leyendo, se ha demostrado, aún sigan creyendo que era la misma persona. Cuando hemos visto fotos y videos del dolor de Irma Dorantes al saber que había muerto su amado Pedro Infante y a Doña Cuquita en cama sufriendo la partida de su hijo, y aún con todo esto sigan diciendo que la muerte de Pedro Infante fue un invento del gobierno y Televisa. Aquí dos puntos, amigos. En primer lugar, hay diferentes testigos que manifiestan que Irma Dorantes iba a buscar a Antonio Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué no se unieron nuevamente? Si él era Pedro Infante, no lo sabemos, amigos. Hay muchos misterios en este asunto, pero hay testigos que manifiestan que Irma Dorantes iba a buscarlo. Ahora, dices tú que esto fue un invento de Televisa. Amigo, seguimos mal. El que inició el fenómeno de Antonio Pedro más bien fue TV Azteca. Con diferentes programas donde empezaron a cuestionarlo, a investigarlo. Reporteros se presentaron ante él a cuestionarlo. Oiga, ¿usted quién es? Oiga, usted es Pedro Infante. Pero fue TV Azteca, amigo, el que inició con toda esta cuestión. Seguimos leyendo. Dice así, solo porque a una persona, si no, es que al mismo Antonio Pedro se le ocurre decir. Tan mal estamos que creemos más a los rumores sin pedir prueba alguna. Tan mal estamos que solo por el hecho de ser un imitador, que se dejó el bigote como Pedro Infante, que hacía los ademanes de Pedro Infante, en exceso y mal imitados, dice aquí, que imitar a la voz de Pedro Infante al cantar, y al hablar hasta ahí, con eso no se cansen de decir que el impostor realmente fuera Pedro Infante. Amigo, bueno, seguimos leyendo, ¿no? No tenía la estatura de Pedro Infante, no tenía el color de piel de Pedro Infante, no tenía la corpulencia de Pedro Infante, ni las cicatrices eran las mismas que tenía Pedro Infante, la boca no era la misma de Pedro Infante, Pedro Infante era de escaso pelo y el impostor tenía copete hasta sus últimos días. No tenía la barbilla partida de Pedro Infante, ni la nariz de Pedro Infante, no cantaba igual que Pedro Infante, el ademán no era el mismo que Pedro Infante. Amigos, hemos demostrado una y otra vez que hacía los mismos ademanes que Pedro Infante, que tenía la misma voz que Pedro Infante, que cantaba igual que Pedro Infante, claro, era un anciano, amigos, era un anciano, ve los videos de Vicente Fernández al inicio y al final, nada que ver, amigos, sí, que la estatura tenía la misma, lo hemos visto, lo hemos analizado en un video donde sale el piporro, cómo era la misma estatura, perdón, sí, el color de piel es el mismo, amigos, solo que las fotografías evidentemente en blanco y negro y el color que estaba muy exagerado en las películas de antaño no nos deja ver la piel, el color de piel original de Pedro Infante, que no tenía la corpulencia de Pedro Infante, por Dios, hemos analizado su físico de Antonio Pedro, donde está bañándose sin camisa, amigos, tiene la misma corpulencia de Pedro Infante, amigos, inclusive, aprendo la lamparita, oh Dios, quedé ciego, inclusive, la forma de su pecho es la misma de Pedro Infante, amigos, los ademanes, todo, nunca se le vio tocar el violín, seguimos leyendo, nunca se le vio tocar el violín, pues no, eso yo nunca lo he visto tocar el violín, sí, Pedro Infante, pues, en algunas películas, pero pues eso eran películas, no dudo que no tocara el violín, pero me refiero a que eran películas, no, o sea, eran películas, ok, dice así, ni ningún otro instrumento, amigos, hay fotos de Antonio y Pedro con la guitarra, sí, en las entrevistas que dio cuando se sentía amenazado por el entrevistador, se portaba grosero, no se portaba grosero, amigos, se portaba realmente con miedo a hablar de más, no quería hablar, no quería decir la verdad de quién en realidad, porque sabía que, pues, podía suceder algo negativo, tanto demandas, como muchas situaciones a las que prefería evitar, sí, dice así, Pedro Infante siempre fue amable con los periodistas, pues, no siempre, tuvo un incidente, por allá en un país sudamericano, en una ocasión, donde se agarró a trompadas, sí, con una persona que le dio un jalón, bueno, no era periodista, pero le dio un jalón de pelo, y pobrecito, así le fue, Pedro Infante no era un alma de Dios, eh, se defendía, nadie ha hablado mal de Pedro Infante, pero del impostor, muchos decimos lo miserable y rata que fue, de dónde fue rata, amigo, o sea, cómo te atreves a decir que Antonio Pedro fue rata, o sea, pruebas, qué le conoces, qué, qué, cómo, cómo que fue rata, rata es alguien que roba, o sea, en qué sentido, ¿verdad? Digo, pruebas es lo que dices aquí, que se necesita, pues efectivamente, cuando Pedro Infante, seguimos leyendo, salió cantando con lentes, cuando Pedro Infante salió cantando con lentes negros, pues, hay que revisar sencillamente, ¿no? Las fotografías, y por ahí podremos encontrar la respuesta, era muy habladorcito, cuando no había peligro, pero a la hora buena, cantinfleaba y negaba, que estuviera suplantando a Pedro Infante, como lo hizo su representante, en el programa de María Laria, amigos, discúlpame, pero Pedro Infante también, también cantinfleaba, cuando hablaba, porque tenía un problema de dislexia, Pedro Infante y Antonio Pedro, compartían ese problema de dislexia, y ambos cantinfleaban, y ambos hablaban, de una manera característica, duraban mucho para hablar, este, era similar, era igual, la forma de hablar, ¿sí? Y, se dice así, vamos a continuar leyendo, sería indigno, y sería malo de nuestra parte, qué lástima verdad, que no nos conoce personalmente, porque utilizaba entonces, el doble discurso, es decir, porque a veces, sí daba a entender, que era Pedro Infante, y lo aceptaba, y a veces lo negaba, si realmente hubiera sido, Pedro Infante, hubiera, actuado así, si realmente, estaba en peligro, su familia, se hubiera atrevido, Pedro Infante, a estarse presentando, en distintos lugares, cantando canciones, y vistiéndose como salía, en sus películas, y dejándose el bigote, como lo hacía, cuando hacía películas, y gritando como él lo hacía, o sea, pues no que no, cualquiera que se quiere esconder, se escondería, de sus enemigos, pero no de su familia, amigo, eso no es una lógica, o sea, tus preguntas, no son, no tienen una lógica, tampoco, o sea, te puedes esconder, de tus, no te puedes esconder, de tus enemigos, bueno, pero por qué, acuérdate, que existe, aquello, de que maneja, que Pedro Infante, salió a la luz, Antonio Pedro, cuando algunos, de los grandes, políticos, prominentes, se fueron del país, se fueron del mundo, se fueron a otra, pasaron a mejor vida, y es cuando Antonio Pedro, se arriesgó a salir, porque no volvió, con su familia, son uno, de los grandes misterios, tal vez, porque su familia, ya no, tenía relación con ellos, tal vez, porque, acuérdate que, Pedro Infante, era un hombre muy mujeriego, que tuvo muchos conflictos, con este, en ese sentido, no sabemos amigos, cuál fuera la realidad, no sabemos por qué, Antonio Pedro, o Pedro Infante, según la teoría, pudo haber tenido, todos esos problemas, entonces también, así como que, que la familia, lo cobijara nuevamente, pues no sabemos amigos, seguimos leyendo, pero este impostor, se mostraba a los enemigos, se escondía de su familia, muy sencillo, nadie lo encontró, él solito, empezó, a presentarse en público, es decir, si él, no lo hubiera querido jamás, nadie se hubiera enterado, de su paradero, y así, escondido, podía haber vivido, con su familia, y todos felices, no lo creen así, claro amigos, efectivamente, si él hubiera queridos, nunca se hubiera presentado, ante los medios, pero también es cierto amigos, que cuando eres artista, cuando eres cantante, lo traes en el alma, lo traes en el corazón, cuando amas al público, a la gente, cuando quieres, volver a sentir, aquella sensación, que sienten todos los artistas, pues que importa, te presentas, y ya, además, si es lo único, que sabes hacer en la vida, o si es lo que más te gusta, y te apasiona, pues por qué no, verdad, por qué no intentar recuperar, porque acuérdate, que según los, Antonio Pérez, investigadores, él intentó recuperar, su vida, su pasado, lo intentó, incluso, algunos manejan, que fue a las dependencias, gubernamentales, para recuperar su vida, y bueno amigos, pues eso es lo que queríamos comentar, esto que se llama, los cuentos de Antonio Pedro, un texto, bastante digerible, bastante, si, pues te lo recomiendo, como lectura, como lectura, pero si, te invito, a que no te dejes creer, de todo lo que se dice, ni siquiera en este video, más bien, hay que analizar, hay que investigar, hay que revisar, cada uno, de lo que aquí se maneja, para ver, qué tan cierto es, y qué no, entonces, bueno pues amigos, esto fue todo por hoy, esto fue, Claroturo Vlogs, Misterios y más, y esto fue, los cuentos de Antonio Pedro, y bueno pues, un saludo para todos los amigos, que se suscriben a este canal, y que comparten este video, amigos y amigas, gracias por todo, por todo este, su apoyo, y seguimos, seguimos aquí, creciendo, junto con ustedes, y bueno pues, si el video te gustó, regálame un like, para que YouTube recomiende este video, a más personas, yo me despido, no sirve antes de recordarles que, Konnichiwa, hasta pronto amigos. ¡Suscríbete al canal!